Y le va sacando del fondo, y arranca Costa contra el sector derecho, ataca Cerro, mire que peligro, ataca Cerro, mire que peligro, arranca Costa, mire que peligro, Bascosta enganchó hacia adentro, atención con esto, tiró el rebote, está gol, 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 gol de Cerro, gol de Cerro, Dilan Dandine, gol de Cerro, Dilan Dandine, y se vuelve el loco, sacan la América, una pelota que dejó corta Sarabia, arrancó a Costa a toda velocidad como puntero derecho, enganchó hacia adentro, sacó el centro y lo encontró a Dandine, que le pegó abajo contra el vertical izquierdo, para tocarla al fondo del arco, para abrir la cuenta, para que se prenda la bengala de la ilusión del ovillero. Abre la cuenta Cerro, que trajo la fortaleza al centenario, apareció Dandine, está ganando el de la Villa. Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y un contragolpe sacado a toda velocidad, en igualdad de condiciones, creo que eran cuatro contra cuatro, que si bien no lo resuelven bien en la primera instancia, después si de rebote sí gana Cerro, que era menos que Peñarol en los últimos minutos, mientras Peñarol busca el equipo, Cerro encuentra el resultado. Mismo síntoma con un mismo jugador, y la verdad no entiendo cómo sigue estando en esa posición. Hemos hablado muchas veces de las contras en contra, que genera justamente Sarabia, cuando está en esa posición. A veces intentando salir jugando, a veces pasando mal el balón, y bueno, fue un síntoma reconocido. Una muy buena presión por parte del equipo de Cerro, que aprovechó un regalito y que a los catorce apareció un hombre de la casa, Dylan Nandine, para hacer callar la Amsterdam, y para levantar a la gente que está contra la América y la Colombia, gana Cerro 1-0. Le va a pegar el cabeza, va a venir el centro, contra Larga, atención con esto, allá va el envío, la cocha, gol, gol, de Peñarol la joya. A ver, a ver, a ver, el brillo de Abel Hernández, en el primer centro que le tiraron en toda la tarde, fue contra el arco de Amsterdam, quedó mal parado Darío Benes, metió el golpe de cabeza hacia el arco de Amsterdam, donde los abrazos y los pulios son en dos colores, lo empata de pelota, aquí está Peñarol, sigue brillando, hay que tirársela, apareció la joya, 1-1 el partido. Fútbol a ser y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, se queja Cerro de una acción, que yo la verdad que no la vi, pero algo pasó en el área, porque la verdad que lo de Dennis es algo extraordinariamente malo, se está quejando Cerro, no sé de qué, no sé si el bar revisa o no revisa, por televisión los compañeros pueden haberlo visto, bueno, Hernández no tiene la culpa, le quedó la oportunidad, la mandó a guardar, empata Peñarol, veremos qué pasa en el bar. Dos cosas que pedíamos en el primer tiempo, primero, que ejecute mejor los centros, Sebastián Rodríguez y segundo, que lo busquen a él, muchachos, es la referencia, venía de ser el goleador, todo lo que le tiraban por arriba, él lo terminaba transformando en gol, 45 minutos, más 5 minutos del segundo tiempo, le costó a Peñarol poder encontrarlo en un centro, al segundo palo, en una muy mala marca de Cerro, apareció el hombre gol de Peñarol, la joya, lo empata acá en el Centenario.